Bueno, quiero decir que estoy desde el estado de Nueva York, en Estados Unidos, y esto es Núcleo del Arte. Es una cita para conversar con los hacedores de las artes plásticas. Y hoy tengo el placer, en Núcleo del Arte, de conversar con el artista y educador Gabriel Manso, que está en la otra punta del continente. Así que, Gabriel, te doy la bienvenida. Y quiero decir antes que empecemos a conversar, que trabajas como docente en Mar del Plata, en la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro, en la Escuela de Cerámica Rogelio Irurtia, y en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Quiere decir que sos un educador muy ocupado. Así que, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriel? Fenomenal y agradecido, obviamente. Muy, muy feliz. Bueno, quiero, antes que vayamos a mostrar tus imágenes, y esta es una conversación, en cierto modo, sintética, corta, y creo que va a ser muy atractiva. Estoy segura de eso. Quiero decir que te conozco desde hace mucho. Estuvimos conversando el otro día, y estábamos como recopilando, ¿desde cuándo? Así que te dejo la palabra a vos, si le contás a los que van a prestar atención a nuestra conversación. ¿Desde cuándo nos conocemos? Digamos, yo tengo noticias de Elisa desde mi infancia, porque yo compartía espacio de trabajo con su hermana, y siempre me hablaba de su hermana artista, cuando yo iba a la escuela secundaria. Y luego compartimos el espacio de formación en la Escuela de Artes Visuales, con algunos intervalos de diferencia, digamos. Y bueno, yo siempre estaba ocupado de tratar de ver qué hacía Elisa Pritzker. Y cuando Internet nos facilitó la llegada, fue como descubrir el mundo, ¿no? Es decir, bueno, alguien que salió de mi ciudad, que nació en esta misma ciudad, y que está en el mundo, llevando su obra, me parecía como fantástico. Bueno. Nada, era una admiración muy profunda, porque bueno, además, mi llegada del trabajo de Elisa era siempre como algo muy deseado por mí. El deseo de cualquier chico que estudia arte, que quiere en algún momento que su obra salga. Contame, y a partir de esto, luego te voy a hacer mi primera pregunta más importante para Núcleo del Arte. Pero contame primero qué estoy viendo aquí, y qué está viendo los que nos van a acompañar en esta charla, a los que van a escuchar esta charla, y ver. Esto es un retrato, un retrato que hizo un amigo en España, en el año 2010, que es un fotógrafo, un fotógrafo griego amigo, Yorgo, que cuando me obsequié a esa foto, consideré que era una foto que hablaba de toda mi historia, ¿no? O sea, yo había mirado a la cámara pensando en todo lo que había pasado desde tiempos remotos hasta ese momento. Y decidí tatuar, de alguna manera, los nombres que habían sido parte importante en mi proceso. Tanto mi proceso artístico, como obviamente mi proceso emocional, histórico. Y fue el inicio de una de mis últimas series, esto estamos hablando del año 2010, yo estaba dejando España en ese momento, ya me estaba yendo para Italia, y comenzaba la génesis de mi última serie, que terminó de exponer el año pasado aquí en Argentina, que fue Rey de Corazón. Y empecé a trabajar con el tatuaje de aquellas almas o de aquellas personas que han pasado por tu vida, dejando esa huella. Fantástico. Y esa mirada tan profunda, realmente los ojos y la mirada lo dicen todo. Pero yo quiero saber, y esta, como dije, va a ser mi primera pregunta, quiero que me digas quién sos vos como artista, Gabriel, que me expliques a mí, que estoy tan interesada en saberlo, y pienso que la gente también está interesada. ¿Quién sos vos como artista? ¿Cómo te ves vos? ¿Quién sos vos? Hablame de Gabriel Manso. Yo me considero un obrero, y cuando utilizo la palabra obrero, a la profesión del artista algo también muy profundo. Para mí el arte es el medio, yo soy un realizador de ilusiones, si se quiere, con la esencia humana, con algo que nos pasa a todos, pero que difícilmente la gente logra expresar. Incluso yo, como persona común en el día a día, entonces me parecía que el arte me permitía esa forma de vehículo. En síntesis, creo que soy un realizador, un realizador de obra, un realizador de comunicación, que en definitiva es a donde quiero llegar con lo que hago. La plástica en este caso es el medio en el cual yo me muevo, y un medio que me propone desafío permanente, pero que al mismo tiempo me genera una comodidad entendida como el placer de padecer. Yo me acuerdo que tenía un profesor que hablaba del padecimiento en el arte, y desde un punto de vista filosófico. Y para mí es fantástico, para mí es fantástico sentarme a pensar en algo que me conmueve, y a partir de eso proponer una imagen. Me parece de un poder absoluto. Entonces estás casi llegando a mi segunda pregunta. Aquí vemos una obra excepcional. Sí, ahí está, ahí la tenemos. Ahí está. Gabriel, veo esta obra y sé que está en una colección permanente. Es una obra que a mí me llega muchísimo. Tiene como una sensación de historia, de presencia monolítica, de una historia de la humanidad. Ya me vas a contar, eso es lo que yo siento cuando veo esta obra. Pero quiero que me cuentes primero sobre la obra. ¿De qué se trata la obra, los materiales, dónde se encuentra esta obra? Y por supuesto, que me digas a través de esto, ¿qué es el arte para vos? Porque esta obra tiene una presencia muy poderosa. Así que te dejo la palabra, contame sobre la obra, cómo se llama, dónde está esta obra, los materiales, y a través de esto que me digas, ¿qué es el arte para vos? Esta obra, esta fue una de las primeras instalaciones que yo construí estando en España. Cuando me voy a vivir a España, empiezo una serie que se denominó Puentes, en la que empiezo a jugar con la idea de los mapas. Y obviamente la serie comenzó con obra bidimensional, pintura. De hecho, esta obra que tengo detrás, es de la serie de los puentes. Y que forma parte del conjunto de esta instalación. O sea, la parte histórica y la parte histórica. Y esta instalación concretamente, que fue realizada íntegramente en pasta de papel, la idea, no hay material de estructura que no sea solamente el papel. Volúmenes muy grandes. Trabajando la idea de la regamasa, del barro, esta cosa de estar en contacto con el material moldeable. Justamente modelando un proceso de tiempo. Que tenía que ver con algo que a mí me había inspirado mucho, tanto al irme de Argentina. Mojones de las rutas argentinas. Que tenían numeraciones. Cada una de estas piezas a veces tienen números, a veces tienen códigos, a veces tienen fechas. Hasta algunos elementos que también eran de una inspiración muy fuerte. Y unía mi vida en España o en Europa, con mi vida en La Pampa, como los monolitos más grandes de esa instalación, inspirados en la Pampa. A partir de esto yo construyo un recorrido al estilo Hansel y Gretel, dejando militas, yo dejaba piedras enormes, que iban marcando una trayectoria, una trayectoria emocional. Una trayectoria de tiempo. Y estos eran como los elementos que iban haciendo recorrer al espectador entre medio de ellos, en una sensación de espacio, de textura, por momentos, frente a la presencia de algo que podía ser una piedra, pero al mismo tiempo tenía una apariencia de metal. Te interrumpo para preguntarte, ¿tenés una idea de la medida? ¿Lo recordás? ¿Las alturas? Porque son piezas que se ven de gran tamaño. Sí. Y en esta instalación en particular, la pieza más chica mide 68 centímetros, porque tiene que ver con el año en el que yo nací. Ajá. Interesante. Y la pieza más alta tiene 4 metros 5. Que es la pieza que está al final, bueno, en la fotografía obviamente la perspectiva la distorsiona. Pero iban aumentando en tamaño, en volumen, en espacio. No dejaba, digamos, dejaba espacio al juego, la forma también, por el material que yo iba trabajando, me permitía modelar, y el mismo material también me proponía cosas, ¿no? En este juego. Y contame, ¿dónde está esta pieza? Esta pieza está en España. Esta pieza está en España. Está en Cáceres, en la ciudad de Cáceres. Y me enteré que está en forma permanente, en una colección permanente. Cuando yo me voy de Cáceres, el embarcadero de Cáceres, que es una sala de arte contemporáneo hermosa, me propone hacer una especie de, digamos, de muestra retrospectiva de todas las series que yo había trabajado en mi vida en España, desde que había llegado a España. Y esta pieza quedó para la colección del Ayuntamiento de Cáceres. Fantástico. Así que, bueno, feliz de que esta pieza esté ahí, en forma permanente. Claro, claro, seguramente. Entonces, hablando de esta pieza y volviendo a esa pregunta que quedó ahí pendiente, ¿qué es el arte para vos? ¿Cómo ves, cómo podés contar a los que queremos, a los y las que queremos saber qué es el arte para vos? Para mí es el medio. Es el vehículo, para mí es un medio natural. Yo desde chico creo que esto supongo que es el lugar común de muchos que asumimos esta profesión, ¿no? Pero yo no tengo mejor recuerdo que estar dibujando en el ático en casa de mis padres y que por medio de eso, aunque no lo mostraba, sentía que yo proponía en ese lugar algo que para mí era muy sagrado, que era contar cosas. Claro, claro. Y para mí es el vehículo más esencial por el cual, o con el cual yo puedo provocar al otro. Porque en realidad uno lo hace para provocar en el otro alguna cosa. Quiere decir que ahí está la palabra casi, diríamos, el entorno es provocar. Diríamos que casi lo ves como una provocación a emocionar o a pensar o distintas reacciones. Esto es lo que me estás expresando, ¿verdad? Sí, yo entiendo que la obra de arte tiene esa obligación. No solamente aspectos que tienen que ver con la belleza, con la belleza filosófica, la belleza estética y demás, sino que hay un cometido del arte que es provocar en el otro determinadas cosas. A veces un pensamiento, a veces una emoción, a veces un rechazo, ¿por qué no? Pero la idea es no dejar no dejar indolente al otro por lo que uno hace. Perfecto. Creo que es la función por la cual uno... Te entiendo perfectamente lo que decís y es algo muy interesante verlo como una cierta provocación, movilización de una persona o de un artista hacia el público o otros seres. Me parece muy interesante tu comentario. Entonces aquí había mostrado anteriormente pero vengo a esta obra que me resulta muy atractiva. En general las obras que elegí y tenías muchas como para elegir pero bueno como para mostrar un poco una variedad y una extensión de tu trabajo. Por supuesto que luego vamos a nombrar dónde la gente puede ver más tu obra pero estos son como pequeños ejemplos que nos ayudan a esta conversación que estamos teniendo. Contame esta obra yo conozco el nombre pero bueno contame qué es contanos qué es cómo se llama qué pasa con este con este semi o casi círculo cerrado tiene una entrada o sea que esto es uno de los tres objetos que formaron parte de mi última muestra que fue una instalación que se llamó Rey de Corazones se llama Rey de Corazones en las que yo presento tres formas de corazones por los que la gente puede transitar esta última que a la que yo llamé estancia es como el espacio en el que uno puede entrar y se encuentra con una serie de textos velados yo hablo de como de la la estratificación de la memoria ¿no? aquellos textos que se han formado por capas y capas y capas y que uno puede incluso a veces hasta confundir porque en realidad ve en superficie y ve también lo que quedó detrás y luego lo ve todo junto juego con esos textos que aparecían en la primera imagen que mostraste en este caso ya son textos más más poéticos letras o versos más o escritos más concretos de situaciones o de tiempos muy determinados que en realidad son míos pero que en realidad conmueven a cualquiera que lo pueda leer están escritos en todos los idiomas por los que yo he pasado idiomas por los que con los que me he contactado que no dejan de ser seres humanos y decime qué es el rey de corazones por qué el rey de corazones porque porque yo creo que cada uno es el el rey de corazones me consideraba yo y en realidad no el rey de corazones es cada uno en sí mismo el corazón que yo propongo ahí entre material textil un material que es blando y que al mismo tiempo puede ser seductor pero que al mismo tiempo está rasgado añejado viejo tiene que ver con con historias comunes con espacios que nos competen a todos entonces cada uno de nosotros puede ser rey de su propio corazón cuando me refiero a su historia cuando me refiero a la historia cuando me refiero a lo que está escrito a lo que a lo que nos relaciona con los otros y esto iba acompañado también de sonido donde hablaban personas en diferentes lenguas donde cada uno expresaba algo que que lo remitía a su propio reinado por decirlo de alguna manera emocionalmente hablado decime Gabriel ¿dónde estuvo esta muestra? ¿dónde hiciste esta mostraste esta instalación? esta instalación se mostró por primera vez hace un año no perdón dos años antes de la pandemia hay que cerrar la pandemia se mostró en el Moomart el Moomart es el museo de arte de la ciudad de La Plata que se encuentra en el pasaje de Ardo Rocha en la ciudad de La Plata en un palacio bellísimo de la Argentina de la capital argentina y bueno estuvo durante dos meses muy bien la instalación ahí genial decime yo viendo este semicírculo que uno puede entrar y leer y tan atractivo y tan orgánico por decirlo de una manera el hecho de que tenga esta tela y los pliegues es algo que sugiere algo muy orgánico quería preguntarte qué crees que el arte cómo contribuye a la humanidad del arte aparte de lo que es el arte para vos quién sos vos como artista saliéndonos de diríamos de tu vida personal cómo crees que el mundo del arte o el arte contribuye a la humanidad contribuye o no contribuye un poco cómo lo ves no para mí absolutamente quien diga que no se conmueve frente a una obra de arte porque siempre hay algo que sucede cuando la obra es obra realmente siempre hay algo que sucede y me parece que el arte contribuye de este modo generando en el otro un pensamiento una sensación una emoción del tipo que fuere pero quien se abre a la posibilidad de enfrentarse a una obra no sale del mismo modo entonces me parece que la contribución tiene que ver con esa ya sea una contribución emotiva emocional política del orden que fuere porque bueno en arte hay un abanico de posibilidades inmensas en mi caso trato de que la gente se conmueva desde lo emocional pero cuando digo emocional no hablo de la sensiblería sino que la gente descubra que el hombre la mujer descubra en su apreciación una humanidad que a veces está quizás suspendida por otros aspectos de la vida que hacen que no nos relacionemos del mejor modo entonces yo voy en busca de eso pero porque tiene que ver con mi temática con la forma en la que yo presento la obra bueno a mí me interesa lo que estás diciendo porque creo que cada artista contribuye un aspecto diferente o sea que todos juntos como comunidad artística estamos diciendo diferentes cosas algunas similares pero cada uno en su aspecto o cada una en su aspecto sumados estamos hablando de todo del espectro de lo que sería la humanidad y estar bueno en este planeta o sea que yo creo que cada artista contribuye su parte ¿verdad? por supuesto a ver estos son subjetivos nosotros cada uno antes de ser artistas somos seres humanos y tenemos una mirada particular sobre algo pero bueno la prueba es que el arte ha servido a la humanidad desde sus inicios desde situaciones que tenían que ver con la documentación histórica hasta con el simple hecho de la apreciación o de la contemplación y esto como decían en ese abanico entramos todos cada artista tiene una mirada diferente sobre lo que hace y además la posibilidad de cambiar claro claro eso es fundamental para cerrar nuestra conversación te voy a sorprender con una última pregunta tenés unos cuantos años de práctica y creo que has logrado muchas cosas siempre está la posibilidad de crecer para cualquier artista que ha llegado a cualquier lugar a cualquier suceso para lo que cada uno considere suceso que también varía cada artista tiene su meta y también cambia como decís vos puede ser que en una época uno piensa que suceso es una cosa luego pasa a ser otra pero quiero preguntarte como ya tenés una trayectoria aparte como sos un educador que enfrenta distintos distintas personas en distintos en distintos establecimientos ¿qué le dirías a alguien que empieza que empieza que puede ser empieza que quiere decir que o que termina una escuela o que logra un título y también los artistas que no estudian en una en un establecimiento como ya sabemos hay artistas que son autodidactas y que desarrollan también una carrera pero ¿qué le dirías a los que comienzan? porque tenés una trayectoria has vivido afuera tu obra está siendo expuesta en distintos sitios yo sé que en este momento también estás exponiendo actualmente ¿qué le dirías a una persona que recién empieza que está ahí en los comienzos del portal con título sin título que recién fresquito tiene todo el abanico para comenzar ¿qué le dice Gabriel Manso a un a una persona que comienza un artista o alguien que quiere entrar en el mundo del arte? Lo dije hoy en una clase a una alumna que también está pasando una situación quizás de angustia entonces yo le decía que y es lo que creo que uno tiene que tener primero que nada convicción perseverancia y compromiso convicción de estar seguro de para qué vino a este mundo y y que que si el arte es su medio de expresión lo tiene que defender a capa y espada ¿no? en ese sentido comiso porque el arte no es una cuestión mágica que nos que nos inspira sino que hay un trabajo detrás diario no solamente en el hacer sino de pensamiento de compromiso emocional y bueno esas son las tres cosas que creo que son fundamentales para para la carrera en el arte me parece primordial ¿no? bueno ¿cómo si definitivamente si no hay compromiso y dedicación y yo le agregaría una cuota de pasión la convicción la convicción para mí es estar apasionado por lo que es más o menos casi un sinónimo ese compromiso tiene que ver con estar apasionado de hacer que no podés dejar de hacerlo ahí es cuando te das cuenta que es lo lo tuyo entonces ¿cómo puede la gente que va a escuchar esta conversación encontrar la obra de Gabriel donde podemos encontrar a Gabriel Manso contanos ¿cuál es el lugar o los lugares donde se puede visitar tu obra? bueno fundamentalmente en Instagram estoy como Gabriel Manso en un canal de YouTube también donde hay colgadas videos de las exposiciones que a veces se pueden apreciar quienes no pueden no estar y algunas charlas o conferencias hay un canal de YouTube también decía como Gabriel Manso y una web fundamentalmente tengo una web también como Gabriel Manso en un sitio de Wix son los tres lugares es gabrielmanso.com.ar mi correo es este perfecto quiere decir que no hay excusa para no conocer tu obra y estoy segura que mucha gente se va a motivar para ver más de tu obra esta conversación es reducida en el sentido estamos viendo unos ciertos puntos pero ahí para charlar podríamos estar como puede ser dos, tres, cuatro horas porque la conversación se hace muy fluida con vos no solamente tenés la expresión dentro de tu obra sino siendo un un educador tenés la capacidad de expresar o sea que podríamos estar conversando varias horas querés decir algo más que me olvidé no no bueno obviamente agradecerte enormemente la verdad Elisa agradecido y si sirve de algún modo esta pasión de la que vos hablas que yo siempre la cuento siempre trato de trasladarla tanto a mis exposiciones a mi a modo de cierre te puedo decir que yo descubrí conscientemente que iba a hacer esto a partir de un libro que tenía mi madre que era 100 obras maestras de la pintura y a partir y a partir de con ocho añitos este me sentía fascinado por el jardín de las delicias del bosco y siempre coincidimos coincidimos en la fascinación coincidimos coincidimos definitivamente y eso fue un detonante en mi infancia prefería mirar ese libro antes que salir a jugar con mis compañeritos o mis amigos ahí creo que inconscientemente apareció mi pasión por esto y bueno al día de hoy sigue siendo quiere decir que como estábamos hablando es que el arte realmente contribuye cambia a los seres humanos de una manera u otra no a todos quizás o todas juntos o juntas pero sí que va poniendo como semillas de cambio y de despertar como un despertar hacia cosas nuevas hacia descubrir otros mundos quizás o otra forma dentro de este mundo bueno Gabriel no tengo palabras para agradecerte me encanta hablar con vos y la vamos a seguir en otro momento si no es a través de mi canal de YouTube va a ser en cualquier otro momento quiero estar en contacto y quiero que me mandes todas las informaciones de lo que haces durante durante el año tus muestras querés contar antes que digamos adiós cuál es la muestra que tenés en este momento tenés que repetirlo porque se fue el sonido ok digo que en este momento estoy participando de una muestra grupal también en el MUMAR de La Plata en una exposición de artistas y tal argentinos en una muestra que se llama Vive Real Italiana que está producida por la embajada de Italia en la Argentina así que bueno un honor también que me ha acumulado La Plata para participar de esta muestra entre 25 artistas italo-argentinos de acá del país fenomenal y hasta cuándo es la muestra la muestra está todo el mes de junio y julio quiere decir que si llegamos a La Plata obviamente tienen que visitar la muestra y enviarte mensajitos y comentarios siempre lo digo repetidamente es muy interesante recibir comentarios de la gente que ve tu obra porque el feedback y la retribución de lo que la gente siente acerca de tu obra es muy importante para el artista que trabaja los artistas visuales trabajamos en nuestros talleres en forma como si fuera en solitud entonces la obra llega al público y el feedback es súper importante así que yo le pido a la gente que vea tu obra que se comunique con con vos y que te cuente que te diga bueno cómo 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 se siente qué es lo que siente a veces una sola palabra una frase es suficiente como como retribución para tantas horas que uno dedica en el taller verdad por supuesto bueno Gabriel es un placer de nuevo tenerte aquí en núcleo del arte Gabriel Manso yo soy Elisa Pritzker y esto va a ser compartido por supuesto con el planeta siempre decimos que la vida virtual llega a todos los rincones del planeta te agradezco de nuevo muchísimo y espero que esta no sea nuestra última comunicación comunicación